La Música Ahorita empezamos a tocar éxitos que ustedes han hecho a través de la radio con Juan Marco, arriba las morras Las que? Los monos Morro Vamos con esto, dice ¿Vamos con esto? Para las amas se deben a cantar Y esos son los palestores Celos de tus ojos cuando miras otro Tengo celos 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 de tus manos Celos Celos Cuando te encuentres con alguien ¿Y te lo saben? Nos ayudan a caminar con alguien Cuando te sientas feliz, yo te encuentro ese paseo ¿Y te lo saben? Dice Hoy quiero orinar solo a ti Y hoy quiero soñar que tú eres mi Y hoy quiero soñar que tú eres mi Y hoy quiero todo mi amor Y tú prometerás que nunca más Quieras sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Eso ¡Bien! ¡Vale, no eres! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale! ¡A ver, no estuvo capaz de esas otras cosas! ¡No tengo celos! ¡CELOS! Celos Celos de la noche que como estos secretos ¡No tengo celos! ¡CELOS! ¡Cuando te miras en los ojos! ¡Cuando te sientas mirando! ¡Cuando te veo malo! ¡Yo tengo celos de casero! ¡Vuelve, vuelve! Hoy quiero bailar ¡Vuelve, vuelve! ¡No quiero soñar que tú eres mi ¡Vuelve, vuelve! ¡No va mi amor! ¡Vuelve, vuelve! 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 Yo estoy cansado Entonces Para mí está Arriba las mujeres Arriba las mujeres Mujeres Arriba las mujeres Vamos a tomar música Prima canción Seguimos avanzando Con esa tequita Con toda la gente bonita Y todos los amigos Que van a estar disfrutando Que van a estar así Composo Prendan el fuego Y suban A los padres A los padres Dicen Harry Potter Así Vámonos Llévate Y solo caen En el nuevo disco En el nuevo disco En el nuevo disco En el nuevo disco En la tierra Que por mi seguido Nos fue de la arena Feliz A los dos 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 En la mañana Requeza mano blanca Con el alma mojada Y tengo ganas de decir Una ranita me selló Que no era mala Lo quisiera Si no lo quedé casi Y esa misma mañana Me decidí Ya lo intenté varias veces, tres veces ya me perdí Debes, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Si me provocas, debes, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Si me provocas, te voy a hacer, los ojos te voy a tomar Te espero, te voy a enseñar, de un beso Toma la fuerza en el amor, y te voy a besar, a la luz de él Ya estoy metiendo este canario, ya bailé a tu lado Porque fue enamorado, por estar junto a ti Y en esa noche de labios, con los ojos cerrados Si la gente pasa, no se te acerques a mí Y sin pensarlo dos veces, mi corazón se acerca a mí La música es tan fuerte, mi referencia para mí Debes, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Si me provocas, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Si me provocas, te voy a besar, los ojos te voy a tomar Te espero, te voy a enseñar, te voy, una respuesta en mi mano Te voy a enseñar, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Si me provocas, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Si me provocas, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Los ojos te voy a levantar, los ojos te voy a tomar Mi canción te voy a enseñar, de cuidar, de cuidar, un labio roto, yo iba a besar Ay, 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 ay